Bien, buenos días para todos. Nuevamente, estimados aprendices, bienvenidos a nuestra segunda sesión en línea de la formación English Task Work Level 1. Mi nombre es Ricardo Rojas, soy su instructor de inglés. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Entonces, saludos para todos. Hoy, viernes 27 de septiembre del 2024 a las 10 a.m. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión. Vamos a iniciar nuestra sesión revisando las actividades de la segunda semana o la segunda semana de actividades, mejor. Les recuerdo que aquí tenemos el cronograma donde ustedes pueden ir, pueden orientarse con el cronograma sobre las actividades que hemos desarrollado hasta el momento. Para la primera semana hicimos una evaluación, ¿ok? Que fue del 19 al 24. Si no la han hecho, la evaluación está disponible hasta el último día de la formación. Todas las actividades están disponibles hasta el último día, que es el 16 de octubre. Recuerden que en su... Recuerden que en su... En Sofía Plus les va a aparecer que la fecha de terminación de la actividad es el 18 de octubre, pero yo he colocado acá como recepción de actividades hasta el 16 de octubre, 11 y 59 de la noche. ¿Ok? Quiere decir que ya el 17 de octubre y el 18 de octubre ya no pueden enviar actividades. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. Aquí encontramos nuestra segunda actividad para esta semana y aquí está nuestra fecha para nuestra sesión en línea del día de hoy. Recuerden que estas fechas son un marco de referencia, pero no quiere decir que, por ejemplo, el primero de octubre ya se cierra esta actividad, ¿no? Es... La actividad está disponible hasta el 16 de octubre, pero es importante que tengamos en cuenta que si quiero ir al día con el material de estudio, con las actividades, pues puedo ir siguiendo este marco de referencia. Bueno, entonces continuamos. Vamos aquí donde dice actividad de aprendizaje guía y vamos a ir a actividad de aprendizaje. Vamos a mirar primero la guía de aprendizaje a ver qué nos dice. Le damos clic aquí a acceder al recurso. Me imagino que todo está mirando mi pantalla, ¿verdad? Aquí dice que estoy compartiendo. Bien. Entonces, cuando vamos, bajamos a... Vamos a bajar. Aquí está de nuevo como las cuatro actividades para esta formación. Les recuerdo que la formación tiene cuatro actividades y que se deben enviar y aprobar todas las cuatro con... para poder certificarse. Si envían tres, no pueden aprobar. Si envían cuatro y una la tienen en D, que es no aprobado, no pueden certificarse. O sea, deben enviar las cuatro y tener las cuatro en aprobado. Entonces, nuestra primera actividad, pues, fue la evaluación del test online, que ya lo... ya lo revisamos la semana pasada. Esta segunda semana vamos a trabajar en una actividad que se llama Foro Let's Meet. La presente evidencia corresponde a un espacio de aprendizaje colaborativo en el que es importante enriquecer sus conocimientos en inglés. Bueno, para desarrollar la evidencia debe participar en el foro que se llama Let's Meet. Y dice que debe compartir los aspectos de información personal de manera argumentada y creativa. Bueno, hay dos intervenciones importantes. La primera es que vamos a escribir, hacer una presentación personal, una presentación de ustedes. Cada uno va a entrar al foro y se va a presentar. Y en esa presentación, este... van a colocar la siguiente información. Primero, su nombre, first and last name, your age, lugar de nacimiento, ciudad de residencia, profesión o estudios, intereses de tiempo libre. Yo también le he agregado, además, a esto, que hagan una descripción física de sus características físicas. Y también que agreguen las cosas que les gusta o no les gusta hacer. La segunda parte de la intervención es responder a, digamos que, realizar una pregunta a alguno de los compañeros, dependiendo de la intervención que ellos hayan hecho. Y luego responder a esa pregunta que le hagan a usted. Por ejemplo, esa sería como la tercera, ¿no? La segunda, entonces, usted revisa, por ejemplo, la información que posteó algún compañero y le puede escribir a una pregunta como, ¿le gusta su ciudad de residencia? ¿Qué es tu familia favorita en Colombia? ¿Te gusta cocinar? Preguntas muy respetuosas, ¿ok? Preguntas que están, digamos que, dentro del marco del aprendizaje de este idioma. Y aquí hay unas ideas de las preguntas que se hacen. Una vez le hagan una pregunta a usted en su aporte, entonces, usted contesta la pregunta que le hagan sus compañeros. Entonces, básicamente, son como tres cosas. Primero hago mi presentación personal. Luego, hago una pregunta a una intervención de un compañero y luego respondo la pregunta que me hagan a mí, ¿ok? Entonces, es una participación en este foro. Son dos intervenciones. En realidad, son tres con la respuesta que usted da. Y listo. Esa sería nuestra actividad para esta semana. ¿Dónde la encontramos? Cuando venimos aquí a actividad de aprendizaje guía, le van a dar clic aquí donde dice Foro Less Meet, que es la segunda actividad. Y entonces, aquí está la información que acabé de explicar en la guía de aprendizaje. Y aquí es donde agrego una descripción física. Y también pueden hablar, pues, de sus gustos, lo que les guste, lo que no les guste hacer, sus intereses de tiempo libre. La intervención dos. Y aquí están el tipo de preguntas. Y una recomendación que les doy es, revisan el material de estudio antes de realizar su actividad. Material de estudio para esta semana, lo encontramos, pues, aquí mismo en la carpeta de actividad de aprendizaje. Y dice Let's Introduce Ourselves. Muy relacionado con el tema, ¿no? Presentémonos. Le vamos a dar clic aquí al recurso académico. Y le vamos a dar Iniciar. Y aquí vamos a mirar, digamos, cuáles son los componentes que vamos a estudiar esta semana. El presente simple. Conceptos gramaticales del presente simple. Este tema está, digamos que, transversalizado en todas las actividades que vamos a hacer durante este mes. Pero yo les estoy dando un enfoque esta semana a la estructura del presente simple con el verbo to be. Entonces, esta es la, digamos que la estructura. Hay más. Esto es solo una pequeña, un verbo de los muchos, pero este es irregular, así que es diferente. Tiene tres conjugaciones. Yo creo que algunos de ustedes ya debieron haber escuchado de esto en algún momento. Entonces, los invito a que revisen este material y lo estudien. Básicamente, lo que nos enseña aquí es que el verbo to be con la primera persona se conjuga como I am, que significa yo soy. Con la segunda persona, you are, we are, or they are. Nosotros somos, o ellos son, o usted es. Y con la tercera persona, el verbo toma la forma de is, como he is, or she is, or it is. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. La invitación es, revisen todo este material de presente simple. Aquí hay unas explicaciones sobre el pronombres de su, pronombres, subject pronouns, pronombres de sujeto. También están los pronombres objeto, que es cuando termina, pues, en la oración, cuando la acción recae sobre el pronombre personal, cómo se escribiría. Entonces, esto es material, pues, para que puedan revisar. Aquí hay un pú, y recuerden que los cuises toman diferentes formas. A veces es complete, filling the blanks, complete un espacio en blancos, o es una pregunta de respuesta múltiple, donde hay varias opciones de respuesta. Entonces, yo les recuerdo, es su deber estudiar este material para hacer sus actividades correctamente y para poder aprender. Bueno, entonces, ya revisamos el material en línea. No sé si vamos a, aquí llegamos al punto 4 de questions and concerns. Si hay alguna duda o alguna pregunta en relación a las actividades o a la plataforma, la pueden hacer ahora, antes de que yo continúe con la presentación que voy a hacer en PowerPoint. Recuerden que para ver sus calificaciones, ahora yo pongo esto en el rol de aprendiz, ustedes deben dar clic acá donde dice calificaciones, y aquí van a observar sus cuatro actividades que resaltan en color verde, y aquí donde ustedes ven este underscore, como este guión, allí les va a aparecer su calificación. Este es el resultado de aprendizaje. Entonces, recuerden que por ejemplo, aquí lo puedo expandir, identificar, identificar la formación del RAP y el total del RAP. O sea, es la misma calificación que saca en la actividad. Entonces, recuerden que son cuatro resultados de aprendizaje, bueno, tres resultados de aprendizaje, aquí están. Cada resultado tiene una actividad, la evaluación que ya hicimos, la actividad del foro que vamos a hacer, y el último RAP, pues tendrá otras actividades, otras dos. Recuerden que deben obtener una, ah, si por alguna razón se equivocan, pueden corregir su actividad y volverla a enviar. ¿Está bien? Y asegúrense de seguir los parámetros y las instrucciones que doy en la guía de la sesión para enviar su actividad, pues para evitar, digamos que, correcciones a futuro que podrían evitarse. Bien, entonces, quiero saber si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta el momento en relación a lo que les he explicado. Por mi parte, todo claro. Profe, buen día, esto, sí tengo una duda. Usted mencionó que ya la primera actividad se había hecho, pero en mi caso, digamos, yo me enterré tarde de que ya habían empezado el curso. Entonces, quería saber si esta actividad todavía está habilitada para presentarse. Ok, sí, cuando usted va a la formación y va y mira, digamos que las actividades, por ejemplo, aquí está la actividad de la evaluación, el test. Aquí dice que yo la abrí, aperturé esta evaluación el 17 de septiembre y que la actividad cierra el 16 de octubre del 2024 a las 11 y 59 de la noche. Entonces, aun cuando el cronograma nos dice que había un marco de referencia que es el 24, eso es como para decirle a usted, se espera de que usted la haga, realice esta actividad dentro de este marco de tiempo, pero si no puede hacerla, pues tiene espacio hasta el 16 y el único objetivo de esas fechas dentro del cronograma es como ayudarle a usted a tener un orden de, mire, esto es como vamos, paso a paso y aquí debería ir. Entonces, si usted ve que ya hoy es 27 y no ha hecho su actividad, pues puede realizarla porque, en otras palabras, se está empezando a atrasar. No hay ningún problema, o sea, usted todavía la puede realizar y no hay ninguna penalización ni nada. Todas las actividades tienen la misma fecha, pero lo aconsejable es que lo haga lo más pronto posible. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿otras dudas o preguntas? Bien, entonces voy a continuar con esta presentación que estaba, esto que estaba explicando del verbo tu y que, a lo mejor están familiarizados porque yo creo que siempre es lo primero que se enseña, no fue lo primero que yo enseñé en este curso, by the way, pero, pero pues es, digamos que es un verbo muy común, muy regular. So, the verb to be tiene diferentes usos, lo usamos para referirnos a diferentes cosas, por ejemplo, existencia de objetos, eventos que suceden, ubicaciones, entonces, there is nothing here, no hay nada aquí, o the party is tonight, el evento, la fiesta es, esta noche, y I am at home, entonces, aquí, por ejemplo, como estamos hablando de it, la tercera persona, la fiesta, o aquí, esto, la forma que toma el verbo es, es, cuando hablo de la primera persona de I am, entonces, I, entonces utiliza el verbo en la forma I am, también lo usamos para hablar de identities, o, como por ejemplo, he is a singer, o personal information, my name is a line, or show a quality, she is beautiful, entonces, lo usamos para hablar de, dar información personal, lo que vamos a hacer esta semana, en el, el, el foro, no, su, your profession, what is your profession, cuál es tu profesión, what is your name, what are your qualities, por eso yo le agregué, una descripción física, cuáles son sus características, no, I am tall, I am think, I am, ok, y, y voy a mostrarles ahora en el foro que yo hice una publicación para darles un ejemplo, y ahora lo, lo revisamos, también lo usamos para hablar del weather, del clima, it is cold today, lo habla, lo usamos para hablar de feelings, you are angry, estás molesta o enojada, y lo usamos para la edad, muy importante que recuerden que para decir la edad en inglés, no utilizamos el verbo have, sino que utilizamos el verbo to be, como he is 14 years old, él es 14 años, viejo, se ve como una traducción literal, pero así es, digamos que eso es lo que dice, pero no, 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 no es como lo decimos nosotros en español, eso lo traducimos lingüísticamente o con las reglas lingüísticas del español, a él tiene 14 años, pero en inglés sería, él es 14 años, o yo soy 20 años, o 30 años, viejo, I am, he is, y aquí tenemos algunos ejemplos de profession, location, quality, weather, ok, como I am a teacher, you are in the room, he is my best friend, she is a good student, and it's a cold day, es un día frío, we are students, or they are my friends, se pueden hacer unas contracciones y esto es solo en speaking, no en writing, no cuando escribimos, entonces cuando yo hablo, en lugar de decir I am, pues muchos dicen am, o you are, or, en lugar de he is, his, or she is, or we are, or they are, ok, cuando yo voy a hacer una negación, simplemente le agrego el not, en medio del verbo y el complemento, entonces, I am not a teacher, you are not in the room, he is not my best friend, y puedo hacerle una contracción a esa negación, entonces, la uno con, y solo funciona para, a excepción del am, el resto funciona bien, entonces, uno are con not, y le coloco la apóstrofe en la o, lo mito la o y coloco la apóstrofe en su lugar, entonces, suena como aren't, o isn't, ok, no vamos a hacer preguntas en esta, digamos que, bueno, si vamos a hacer preguntas, generalmente utilizaríamos el auxiliar do, or does, no do, porque va a ser una pregunta, do you like, en el foro, pero, bueno, quizá alguien, come up with a question, using the verb to be, quizá alguien, haga una pregunta, usando el verbo to be, entonces, está bien, por ejemplo, are you, estos son algunos ejemplos, are you in the room, is he my best friend, is she a good student, is it a cold day, entonces, lo que hicimos fue cambiar de lugar, aquí es jugar con el, con la, digamos, con cómo se organiza la sintáctica, entonces, coloco primero la forma del verbo to be, correspondiente con el pronombre personal, luego el pronombre, y luego el complemento, y al final, solo al final, signo de pregunta, no al inicio, a diferencia del español, entonces, si hay alguna pregunta que pueden usar con el verbo to be, y en el foro, pues, ahí la pueden practicar, alright, thanks, entonces, cuando venimos aquí al foro, aquí, yo ya hice una publicación, donde de un ejemplo, entonces, yo digo, hello, my name is Luis Ricardo Rojas, I am 36 years old, I am tall and thin, soy alto y delgado, I have brown skin, black hair, dark brown eyes, entonces, fíjense, algunos a veces escriben, I am, y, luego siguen escribiendo, black hair, brown eyes, brown skin, pero, aquí hay que entender que, yo soy alto y delgado, es una, es una, es una sintaxis diferente, a yo tengo, piel, trigueña, o, cabello negro, oscuro, o ojos de este color, ok, entonces, hay que colocar el verbo, antes de, perdón, el pronombre personal, y el verbo correspondiente, no, antes de, pues, colocar el complemento, I was born in, nací en San Vicente, I live in Florencia, entonces, estoy diciendo, mi nombre, mi edad, mis características, lugar de residencia, donde nací, in my free time, my hobbies, I like reading, I'm playing volleyball, I am an English teacher, my profession, y, I think that's it, I also add other information, agrego otra información, pero, básicamente, es una presentación así, entonces, cuando ustedes vayan a publicar su foro, se van a dar cuenta que algunos compañeros aquí ya han publicado, y yo les he dado una realimentación, les he dicho a algunos, bien, esto hay que mejorarlo, reenvíe, corrija, o, buen trabajo, ok, algunos les digo, bueno, este, les reconsejo que vea esto, para que aprenda más sobre el siguiente tema, entonces, para esta semana, solo esta actividad, no más, recuerden las fechas, esta actividad va hasta el primero, entonces, empezó el 25, primero, una semana cortita, porque ya después nos quedan solo 16, 15 días, para las últimas dos actividades, y se acabó la formación, entonces, recuerden, recuerden también, este, bueno, entrar a Sofía Plus, revisar que su información personal sea correcta, para que ustedes puedan, tener su certificado, con la información apropiada, ok, para, para terminar, aquí tengo un juego de Kahoot, que quiero hacer, no sé si alguna vez, han jugado Kahoot, sí, sí señor, sí, 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 ya están familiarizados, Kahoot es una plataforma interactiva, donde hay unos juegos, que le permiten a uno, este, practicar en forma de un quiz, entonces, donde a ustedes, por ejemplo, ojalá que tengan otro dispositivo a la mano, como su celular, yo voy a mostrar aquí una pregunta, y las respuestas tienen, están asociadas, van a salir cuatro respuestas, una respuesta múltiple, cada respuesta está asociada a una figura geométrica, creo que una es un círculo, un cuadrado, un rectángulo, y no recuerdo la otra, y a ustedes les aparece, en su dispositivo donde se conectan, les va a aparecer, alguna de las cuatro opciones, entonces, desde mi pantalla, ustedes van a ver, la pregunta, en su dispositivo, les aparece la forma de respuesta, ustedes solo le dan click, a la que ustedes consideran, es la respuesta correcta, a la figura que está asociada, con la respuesta correcta, hay un tiempo de cronómetro, y hay un ranking, en medio de cada pregunta, ok, pero esto no es un quiz, no es calificable, es como juego, es sobre el presente simple, el verbo to be, entonces, para que juguemos, unos 10 minutos, antes de terminar la sesión, como ingresan, yo les voy a mostrar, aquí en mi pantalla, un código QR, que ustedes van a escanear, con su celular, o en su defecto, van a escribir, kahoot.com, y kahoot.it, y van a escribir, un número, un código, que les aparece acá, ok, entonces, permítanme en un segundo, ya les voy a mostrar, la pantalla, para que puedan ingresar, profe, disculpe, será que su merced, puede darnos, un momentico, prendiendo mi computador, para, pues abrir la reunión, desde acá, pues hacer, al kahoot, desde mi celular, ajá, ok, sí, mientras los demás, se van registrando, ahí puedes, puedes hacer eso, muy bien, bueno, ya les voy a compartir pantalla, para que vean el código, código QR, a ver, pueden ver, mi cajuda acá, verdad, sí, profe, momento, muy bueno, sí, profe, él tiene un sonido, también allí, de fondo, lo escuchan, o no, o ese no lo ha habilitado, creo, sí, sí, también lo escuchamos, es que a veces salen propagandos, de canciones y cosas, y es como, ah, esto, pero bueno, hay que, ahí está bien, escaneen este código, con su celular, y le van a colocar, y van a colocar un nombre, para ingresar al podio, a jugar, si no tienen celular, para escanear, y lo van a hacer, desde su computador, van a escribir esto, www.cahu.et, y van a colocar este número, y luego colocan su nombre, voy a enviarles el, voy a enviarles aquí al chat, el enlace, por si alguien no tiene otro dispositivo, listo, ahí se los envié, ya está el código, pueden seguir estrenando, tenemos, hoy tenemos en sala, ocho personas, siete personas, bueno, entonces, no va a ser un grupo grande, pero, podemos entrar siete, verdad, porque yo soy el instructor, entonces, nos faltan cinco aprendices, ya va Luna, ya va Magic, ya va, van otros dos aprendices aquí, nos faltan, cuatro más, o tres más, bueno, vamos a esperar un momento más, e iniciamos, aquí se nos unan los tres aprendices que faltan, usado, y nosotros, pero, pero no vamos a esperar un momento, en ese momento, igual nos vamos a esperar un combinado, ¿por qué? no vamos a dar un momento más, al grupo, no lo envíe al aquí al chat al chat de la sesión mira que dice cajón punto ex pues copia ese enlace y vaya ingresa y coloca este código que dice acá 576 44 43 y listo ya tenemos 5 vamos a iniciar entonces bueno los que faltan los dos que faltan pueden unirse en aquí después con este código tengan en cuenta este código para que lo no puedan puedan ingresar no vamos a empezar entonces recuerden que hay un tiempo son hay un tiempo como de 15 a 20 segundos empieza la pregunta y bueno entonces cuando inicia la pregunta ustedes la leen y luego en su dispositivo les aparece la figura geométrica como es que se llama ésta bueno triángulo al cuadrado el círculo y ésta cuál es el azul alguien recuerda bueno entonces entonces aquí alguien contestó a rentz sara ampoll am aren't best friends de en mis tres contestaron a los fíjense que deben leer el complemento no lo voy a dar aquí ingresar alguien el complemento cuál es el complemento es de en mis si son enemigos pues no son los mejores amigos entonces la respuesta correcta es aren't seguimos muy bien seguimos seguimos bueno hay uno que no está contestando hay cinco en el podio entonces uno que no no bien como contestar bueno la pregunta es gustavo en ingleses tienen muy bien es porque estamos hablando gustavo gustavo es él así va el podio muy bien seguimos a ver quién está aquí ingresando ok siguiente pregunta número 3 3 3 3 bueno I am a teacher I am a teacher así fue el podio a ver Julissa por favor Julissa no me encienda el micrófono por favor apaga el micrófono seguimos seguimos excelente muy bien Mariana is an English student muy bien continuamos muy bien Luana is a very good student no es are porque Luana es ella y la forma del verbo to be para ella es así va el podio seguimos Jamie no has contestado bueno no les he apuntado bueno leticia is in quiet she talks a lot la respuesta es isn't porque aquí dice que ella habla mucho entonces no es callada así va el podio siguiente muy bien muy bien Muy bien. Seguimos la pregunta 8. ¿Is Rosangela an English student? ¿Es ella una estudiante de inglés? No podría ser Ann porque no estoy preguntando sobre soy yo, sino es ella, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Muy bien. ¿Igor and I are Game of Thrones fans? Entonces, no puede ser Ann porque Igor y yo. Igor y yo, ¿quiénes somos? Pues nosotros. Entonces, Igor y yo, nosotros. La respuesta somos los dos. Nosotros. Y la forma correcta es are. We are. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Muy bien. How old are you? Utilizamos are. Porque es la forma para el pronombre you. Y la última. Muy bien. Anacara is very happy. Así quedó el podio. Muy bien. Felicitaciones a todos por participar y por jugar. Espero que hayan aprendido mucho. O sea, hayan divertido por lo menos. Felicitaciones a todos. Entonces, bien. Esta fue nuestra sesión en línea para el día de hoy. Espero que les haya, pues, ayudado, aclarado dudas, hayan aprendido. Y nos vemos el próximo viernes. Y nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana tenemos nuestra tercera y última sesión en línea. Así que, bueno, mucho ánimo y a las 10 de la semana. Así que, bueno, mucho ánimo y a enviar sus actividades. Aprovechar este fin de semana. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Listo, profe, que tenga buen día. Bueno, gracias. Hasta luego. Listo. Muy bien. Muy bien. Muy bien.